Yo, nunca pensé cuando vivía en el blog Ser un cantante pero estaba en my blood Cantar lo que siento y ser un relator Porque ante mi ritmo yo tengo el control Lo traigo en mi donde sea que voy Gracias a ti es lo que soy Salí firme del gueto hasta hoy Para cumplir mis sueños Yo, todo sacrificio tiene su recompensa Más aún así cuando uno ni lo piensa Estoy preparado para todo lo que venga La esperanza es que mi corazón detenga Estoy vivo por el arte El sentimiento siempre está presente El niño que era se hizo fuerte Para traer el cantino de caer Tienes que entender Que yo ya no soy el mismo taller El sacrificio que ves Para en esta lucha poder vencer Yo, tienes que entender Que yo ya no soy el mismo taller El sacrificio que ves Para en esta lucha Yo, nunca te sientas sola Estoy presente pero con música En cuerpo no estoy pero si en alma Dándole ritmo controla tu corazón Esto es Touch Sky Music Gobernante con la acumulada repiten Tranquea lo que falta pa' que se desquiten A los que tienen el control que se quiten Un par de oraciones les daré pa' que reciten Se trien gobernante con la acumulada repiten Tranquea lo que falta pa' que se desquiten Ey, dime lo que te falta que te traigo Si necesitas ayuda y también yo le caigo Le he de hacer un aporte No busco adversario Tranquilo compañero no quiero robar tu escenario No, 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 no como una competencia así no progresamos yo creo que es la falencia la puerta de la pirámide se encuentra la demencia no apuntes a tu pareja que hay mucha diferencia oye mi amigo identifica al enemigo no tire para abajo al que está aquí contigo mejor para arriba mira y el que no controla eso es lo que disfruta yo así que escúchame que estoy yo la decisión la tienes tú apoyemos nuestra gente esa es la virtud solo te reconoce cuanto te será la tabú cantemos el pensamiento falta trabajo ahora a los que tienen el control ya se quiten un por de oraciones le daré para que reciten se creen gobernantes y con la comunal repiten trajea lo que falta para que se desquiten a los que tienen el control que se quiten un par de oraciones le daré para que reciten se creen gobernantes y con la comunal repiten trajea Lo que falta, pa' que se quiten No falta, no falta, mire el ñoño No falta, mire la nene mi coño No falta, no falta, información Va a subir, va a subirme en libración, ey Cuando yo canto no se ven Le voy pa' encima, my friend Vaya en el cincen, ey, check this Hay unos boys que no quieren que esto suene Y le vamos a dar su bam, bam, bam Hay un grupito de chicas que les gusta Que saben que me gusta cantar, da Mientras ellos siguen poniendo a sus amigos Y entre ellos se dan like Y ellos saben que eso no va conmigo Porque soy un rude boy Así que ven y dímelo, tu boy, préndelo Que se arme el ambiente, que lo bailes slow Que la gente lo pide, aunque el DJ diga no Aquí llegó el whitey, el que nació en el orión Siente como suben directo a la nube Siente como fluyen mis sueños Move, move, move Iguales, todos animales, buscando a las llales Que eso no pare mujer Va dedicado pa' todas esas llales Aquellas que les gusta el danzar, sal Pa' que lo entiendan yo vine a la escena Para hacerte bailar, ay Hay muchachetes que les gusta esta química Lo bailan viola, también lo bailan criminal Rimo latino pa' demostrarlo Lo llevamos en la sangre, por eso no va a parar Así que ven y dímelo, tu boy, préndelo Que se arme el ambiente, que lo bailes slow Que la gente lo pide, aunque el DJ diga no Aquí llegó el whitey, el que nació en el orión Siente como suben directo a la nube Siente como fluyen mis sueños Move, move, move Iguales, todos animales, buscando a las llales Que eso no pare mujer Hay unos guays que no quieren que esto suene Y le vamos a dar su bam 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 Hay un grupito de chicas que les gusta Que saben que me gusta cantar Mientras ellos siguen poniendo a sus amigos Y entre ellas se dan like Y ellos saben que eso no va conmigo Porque soy un rude boy Así que ven y dímelo, tu boy, préndelo Que se arme el ambiente, que lo bailes slow Que la gente lo pide, aunque el DJ diga no Aquí llegó el whitey, el que nació en el orión Como suben directo a la nube Siente como fluyen mis sueños Move, 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 iguales Todos animales, buscando a las llales De eso no pare mujer Tu tranquilo que lo bueno sube y se queda Tu mayola por un rato suena No será todo el personal Tu solo ven a infrontar That's Sky Music y Portuño Ey! Ey! Ay! 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 Tu sabes que ando lo mío Y pendiente de ti para cuando tenga frío Tu sabes que no ando lío Y de todo tu loco yo soy tu preferido Al escondida tu me llamas Yo me arranco donde estés Porque se que tu me sanas A todos mis demonios tu callas Y cuando estoy mal tu me vuelves a la calma Solo ven, solo ven I ain't I Solo ven, solo ven, solo ven Solo ven, solo ven, solo ven Lo que siento no pueden ven Solo ven, solo ven even Solo ven, solo ven, solo ven Solo ven, solo ven Lo que siento no pueden ven Lo que nació entre nosotros Eso fue pura pasión Todo eso que se dio pa' que naceras En San Plun Solo ella la que puedes darle el color Y llenar de vidas Todo mi mundo Yo contigo me siento seguro En esta vida no me fío de ni uno De ser tan mal, eso nunca lo juro Lo que te digo no se lo llevo a el uno Ella es, sin buscarla la encontré con el tiempo Tú fuiste mi cómplice en esta vida Si quieres me enseñaste Y a pesar de mis errores nunca me dejaste Solo es, solo es, solo es, solo es, solo es Solo es, solo es, solo es, lo que siento no pueden ver Solo ven, solo ven, solo ven, me resulta imposible ¿Cómo explícate? Solo ven, solo ven, solo ven, lo que me importa Es que sepa que me gusta verte Solo ven, solo ven, solo ven, me resulta imposible ¿Cómo explícate? Solo ven, solo ven, solo ven, lo que me importa Es que sepa que me gusta verte Si en el party va a fumar, yo en el party va a fumar Enrollamos la disco pa' comenzar a bailar Ya con lo que te gusta, a ti te encanta batirar Vamos a la última que me gusta y nos vamos a gozar Y con el tacata Dale como máquina, no te hagas la lucida Sigamos con la práctica Dale con el na-na-na, ritmo de marihuana Seguimos hasta mañana La bola del baquita, pa' quitá Aquí se armó, no va a la fiesta sin planear Pa' que lo sepa ella que la vengo a buscar Seguimos llegando y la fiesta se arma El ritmo de mi barrio a la noche va a acompañar No me dice nada y su mirada me excita Ya tiene su estilo y este ritmo ya le aplica La fiesta comenzó y ella ya estaba lista Lo saca del escenario y lo lleva a la pista Si en el party va a fumar, si en el party va a fumar Enrollamos la disco pa' comenzar a bailar Ya con lo que te gusta, a ti te encanta batirar Vamos a la última que me gusta y nos vamos a gozar Y con el tacata, dale como máquina No te hagas la lucida, sigamos con la práctica Dale con el na-na-na, ritmo de marihuana Seguimos hasta mañana en la bola del vaquita, vaquita Tú quieres de la pista si nos vienes a disfrutar Mi latina te posee como si fuera un ritual Le encanta vacilar y si no se siente mal Así que estate preparado o si no te va a tumbar Yo llego, me quedo loco, ella dice que la provoco Cuando yo la toco, esa nena me vuelve loco Me pone loco, loco, ella fue una tentación Lo digo en el pasado porque ella le sin razón En el party va a fumar, en el party va a fumar Enrollamos la disco pa' comenzar a bailar Ya con lo que te gusta, si te encanta vacilar Vamos a ir a la última que me gusta y nos vamos a gozar Y con el tacata, dale como máquina No te hagas la lucida, sigamos con la práctica Dale con el na-na-na, ritmo de marihuana Seguimos hasta mañana en la bola del vaquita, vaquita Y con el 80 y lo 20, y por niño sorprende Ropiendo el pa'lante, gozado, vamos pa'lante Y con el 80 y lo 20, y por niño sorprende Ropiendo el pa'lante, gozado, vamos pa'lante Tengo algo, y por ti no, y no me deja por dentro Tengo algo, que no me deja por dentro, dentro, dentro Y donde vaya, quiere salir y se pega dentro, dentro, dentro Tengo algo, que no me deja por dentro, dentro, dentro Y donde vaya, quiere salir y se pega dentro, dentro, dentro Es una bici, siempre quiere música Lo que le molesta, siempre quiere hablar Va a tirarle al ciza, a veces para bailar Tú y yo lo conocen, siempre es más shorty place A veces por su culpa se meterme en lío Pero yo simplemente estoy en lo mío A veces yo no quiero ir adentro a mi demás Para sentir bailar con el boom, boom, boom Tengo algo, que no me deja por dentro, dentro, dentro Y donde vaya, quiere salir y se pega dentro, dentro Tengo algo, que no me deja por dentro, dentro, dentro Y donde vaya, quiere salir y se pega dentro, dentro, dentro Tú déjala salir, cuando la veas venir Yo te la traigo aquí, yo no la voy a reprimir Tú déjala salir, cuando la veas venir Yo te la traigo aquí, yo no la voy a rrrrrrrrrrrrr La diferencia por mi forma de hablar Algunos van y dicen que soy otra persona Yo sé que está claro, soy otra personalidad Me gusta estar enfermo de esta bipolaridad Tengo algo, que no me deja por dentro, dentro, dentro Y donde vaya, quiere salir y se pega dentro, dentro, dentro Tengo algo, que no me deja por dentro, dentro, dentro Y donde vaya, quiere salir y se pega dentro, dentro, dentro Rrrr, 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 r Para cambiar todo lo que ves Así que preste atención, toda la nación Que vengo haciendo presión, pa' acabar la maldición Cambia la realidad con una sola canción A veces no hay opción, en el barrio en el montón El acta llevo a mi vida a un cambio de noción La música me hace vivir, yeh Otro mundo yo construí, yeh Mate así que viví a mí, yeh Puedes seguir tranquilo cuando lo destruí Así que avanza, avanza compadre Hay muchos en el camino que dicen que no puedes Solo estás en ti, tú puedes escoger Seguir su sistema o busca lo que querés De abajo se construye Para cambiar todo lo que ves Mi escuela fue la calle, no me tuve que graduar Nos llamamos hermano porque esa es nuestra casa Acá no hay niveles, respeto lo que va Si cambias tu pensamiento, el destino puede cambiar La música me hace vivir, yeh Otro mundo yo construí, yeh Mate así que viví a mí, yeh Puedes seguir tranquilo cuando lo destruí Así que avanza, avanza compadre Hay muchos en el camino que dicen que no puedes Solo estás en ti, tú puedes escoger Seguir su sistema o busca lo que querés De abajo se construye Para cambiar todo lo que Finalmente con música hacemos poste Conectando nuestra mente El pensamiento se hace fuerte y le molesta al presidente Que se jode a la gente, te le le sigo rebelde Y me mantengo presente con música insurgente Eh, eh, eh La música me hace vivir, yeh Otro mundo yo construí, yeh Mate así que viví a mí, yeh Puedes seguir tranquilo cuando lo destruí Así que avanza, avanza compadre Hay muchos en el camino que dicen que no puedes Solo estás en ti, tú puedes escoger Seguir su sistema o busca lo que querés Tres, 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 tres Oye pone atención que esto es serio Algunos pensarán que estoy enfermo Porque la música gato dinero Ellos no comprenden lo verdadero Así que arranca, boy, ¿dónde están? Que yo quiero mostrarte lo que ocultan Me filtro por la red de Facebook e Instagram Pa' que pueda bailarlos y disfrutar Aca llegó Dubois y hoy Latinoamericano Soy blanquito pero con sabor Yo vengo desde abajo pa' traerte el tesoro Aca llegó Dubois y hoy Latinoamericano Soy blanquito pero con sabor Yo vengo desde abajo pa' traerte el tesoro Yo, yo, yo Algunos en el barrio mal me miran Creen por mi color que soy de arriba Le voy a hacer tragán su saliva Yo soy un resiliente con sonido killer Limpiando el camino gringao aquí no pasan Se van a ir mareado pa' su casa sin acatan Sudamericano, hermano africano Le damos todo el ritmo al puto Aca llegó Dubois y hoy Latinoamericano Soy blanquito pero con sabor Yo vengo desde abajo pa' traerte el tesoro Aca llegó Dubois y hoy Latinoamericano Soy blanquito pero con sabor Yo vengo desde abajo pa' traerte el tesoro Yo sé que para algunos te rimo no representa Déjenme decirle que va mucho una herramienta Habla lo que ocultan y deja la boca abierta Suma lo positivo y contrarresta tanta mierda Ey, ey, ey La música te sana yo lo sé Por eso de la mierda aléjate Que he visto manes en otro ser Se pasan las películas de que su casa Aca llegó Dubois y hoy Latinoamericano Soy blanquito pero con sabor Yo vengo desde abajo pa' traerte el tesoro Aca llegó Dubois y hoy Latinoamericano Soy blanquito pero con sabor Yo vengo desde abajo pa' traerte el tesoro Nadie nos va a decir que vamos a hacer Nosotros estamos listos de nacer No nos olvidamos lo que hacen Con todas las putas yutas subsiste Nadie nos va a decir que vamos a hacer Nosotros estamos listos de nacer No nos olvidamos lo que hacen Con todas las putas yutas subsiste Sobrevivir en la misión everyday everyday Nos confiamos en la yuta en su ley Es que tanto ha pasado por la retina Escapar de aquí es un acto suicida En el barrio no es tan fácil Tienes que sobrevivir Cuando vienes desde abajo no te quieres Besubir si no usas la astucia Nadie te lo va a decir Maldito es esa gente que te quiere vivir Nadie nos va a decir que vamos a hacer Nosotros estamos listos de nacer No nos olvidamos lo que hacen Con todas las putas yutas subsiste Nadie nos va a decir que vamos a hacer Nosotros estamos listos de nacer No nos olvidamos lo que hacen Con todas las putas yutas subsiste Aquí no, damos mano Pa los huicos y todos sus vecinos Aquí no, los precisos Sobreviviendo a nuestro estilo Sobrevive los del cename También los de la calle Viven con sus mentiras los crían ignorantes Nos dejaron a un lado y nos hicimos fuertes Aunque sea otra versión la que cuentan en la tv Nadie nos va a decir que vamos a hacer Nosotros estamos listos de nacer No nos olvidamos lo que hacen Con todas las putas yutas subsiste Nadie nos va a decir que vamos a hacer Nosotros estamos listos de nacer No nos olvidamos lo que hacen Con todas las putas yutas subsiste Sobrevivir en la misión everyday everyday No confiamos el ayuta en su ley Es que tanto avanzamos por la retina Escapar de aquí es un acto suicida Así soy yo, como me ven Tirando pa arriba con mi gente Soy yo, lo siente Toys sky rompiendo el palante Ey, ey, ey